La Asamblea Departamental realizará control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. La diputada Mercedes Rincón dijo que se debe conocer quién es el operador del IDEAR. En los próximos días, la Asamblea Departamental realizará un debate control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para conocer si la reestructuración que se hizo está funcionando. Es una de las prioridades de la Asamblea Departamental devolverle al IDEAR la figura que tenía de créditos para el pequeño, mediano productor en el Departamento de Arauca. Por eso, la Asamblea ha invitado a la nueva directora para que nos informe cómo recibió el IDEAR, en qué circunstancias, cómo vamos a evaluar ese estudio que se hizo por parte de la administración anterior para que de esta manera podamos, los diputados, mirar si es viable modificar la ordenanza en el Departamento de Arauca. Según la diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, se desconoce si el operador del IDEAR esté funcionando. Bueno, lo que decíamos es que queremos ver el estudio, qué nos dice la nueva directora y qué nos dicen los abogados a nivel de lo que tiene que ver con esa figura que se había manifestado que era con un operador. Esta es la instrucción de la misma Asamblea Departamental y del gobernador y de la comunidad que el IDEAR vuelva a la figura que tenía, pero lo que decimos es que tenemos que revisar la parte legal. El debate se realizará en la Asamblea Departamental de Arauca el próximo 16 de febrero. El debate quedó para el 16. Esperamos en la Asamblea poder escuchar a los empleados, pero también a la directora del IDEAR. También se estudiará la posibilidad de la modificación de la ordenanza departamental para que el IDEAR vuelva a ser el banco de los pobres.